¡Suscríbete al canal! 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 Harto de porción La semana pasada eran media porción cada uno ¿Y el droide? ¿Qué pasa con él? Te pagaré por él 60 porciones ¡Uuu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Seguidla y conseguid el droide! ¡Qué maja ahí con sus florecitas! ¡Mirad las lavadoras! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? Lo capturaron Fue la primera orden Lo ayudé a escapar Pero nuestra nave se estrelló O no se salvó ¿Y estás con la resistencia? Obviamente Así es Estoy con la resistencia Estoy con la resistencia BB-8 cumple una misión secreta Y a devolver a vuestra base Al parecer lleva un mapa Que conduce hasta Luke Skywalker Y todos lo buscan Esto es lo de la demo, ¿no? Creo que sí Pero no pasa nada Sigue siendo divertido No, oye, que además la demo no la terminamos No, no, la terminamos Pues es mucho mejor aquí, ¿eh? La demo la probamos en consola Pero joder, aquí en PC se ve mucho más limpito todo Toma, 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 toma Rompe, 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 rompe Y ya está, eso es lo que voy a hacer No sé por qué esto de aquí no lo puedo romper Anda, ¿puedo tirar el bastón ahí en plan bronce? ¡Hola! Oh, 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 oh Toma Ah, no me quites mis presas Pues... Ese es más rápido Vale, eso lo podemos romperlo Rompe y te rompe Vale, pues eso Los personajes ágiles pueden... Tienes aquí... Uy, pues esto no era igual en la demo, ¿no? Creo que no No, no me suena Eso no me suena haberlo hecho en la demo Seguramente la demo sería distinta o alguna otra parte Sí, igual estaba preparada para probar parte del juego y ya está ¿Cómo toma? Tienes que abrir, hombre, que yo no puedo pasar Que ya lo sé, pero estoy encargándome todo ¿Me veo hecho tú pasar? No, me veo hecho tampoco Me veo hecho, estamos mirándote A ver, por aquí... Pues me voy, ahora Ah, vale, tendré que romper esto Lo que no entiendes es por qué Mi pantalla está a la izquierda Mientras la tuya a la derecha Pues porque, mira, es según le da juego Me tengo que montar aquí Ea Y... Ten cuidado, ¿eh? No, estoy lejos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y... ¡Vamos, un milla! ¡Wow! Menos mal que te has quitado Menos mal que te has quitado Ahora, esto me lo veo Ya no quiero ir Ahí, ahí No es fuera ¿Tú también quieres...? Hostia, ven aquí ¿Qué estás construyendo ahora? No sé ¿Sabes qué? Tienes que dejarlo pulsado y tal, ¿no? Sí, sí Eso es lo que he hecho yo antes No, pero es que había otra cosa para construir Ya, pero será arriba ¿O está lo mismo? ¿Aquí, aquí y otra? Ya, pero le tienes que dar hacia arriba ¡Bien! Ah, vale, pensé que estaba hacia abajo ¡Bien! Pensé que había tres cosas Oye, no te burles ¿Por qué la has roto? ¿La has roto tú? A ver, construye Toma Ya está Ahora te puedes montar, bebé Bebé Venga Corre Por otro lado ¡Hala! Pues no, no Esto no me suena nada de la demo así, ¿eh? No me suena Quita, deja al maestro Bueno, pues no soy yo Es el chico Vale, pues voy yo Claro, porque es el único que se ha usado Ordenadores de imperio, digamos ¡Ay! Esto se ha parado aquí ¿Qué tengo que poner? Los códigos tienes que poner a... Todo blanco Vale, pues es fácil, ¿no? Esta Y seguramente en la resistencia Tendrás que poner a... A otro Pues seguramente ¡Oh, oh, oh, oh! No, se ha roto Pero se cae ¡Eeeeh! ¡Alen! Se queda ahí hecho un puentecito Mira que majo Bien, bien, bien No, no, no Está genial, oye Vamos, vamos Vale, vamos a bajar ¡Meña! Yo cojo por el lado, ¿sabes? Yo quiero entrar por dentro A ver, tenemos una cosa ahí y otra aquí Vamos a hacer primero esta ¡Ah! Me he colocado el botón No sé qué es ¡Oh, es un escudo! ¡Oh! Y me lo he cargado yo mismo, ¿sabes? Porque si ha sido así ¡Ay, que me he equivocado! Ya le doy a la i Pensando que estoy haciendo otra cosa Mira, ¿lo ves? ¡Túrpido! ¡Ay! Esto que es otro escudo también, ¿no? ¿O algo? Sí, lo pongamos o lo pongamos Vamos a ver lo mismo Oye, que se estaba soltando cosas ¡Ay, perdón, perdón! ¿Te ha soltado una pelota? No, se ha soltado fichitas Bueno, bueno, pues A ver qué hace Suelta... Sí, es una pelota extraña No sé para qué es Bueno, dejámosle ahí Y lo otro que construyes, ¿qué es? Un escudo Pero ya no nos hace mucha falta ¡Ah! Te pegan sin querer Estoy viendo ¡Ah! Es que intento disparar a los bichos Y se va por ti Pero si el bicho estoy sentado encima ¡Ah! Pero es que yo... ¡Ah! Me puedo sentar yo también ¡Oh! Carrera de bicho Vente aquí Vente aquí, vente aquí Espera, espera, espera Esto... Tiene que salir para subir A algún sitio Supongo que aquí arriba No, no sirve para eso Tiene que haber algo para construir Tengo que subir ahí arriba Esto de aquí se ha movido Ahora con eso podremos... ¡Oh! ¡Oh! ¿Me cagué? ¿Dónde iba? Vale, a ver Ahora va a caer algo por aquí Ahí arriba hay un gancho Sí Ah, que camino por aquí, chica ¿Qué haces? Ah, vale, con bebé Vale, con bebé Ahí está Patito dejo Que se quede que te mola ¡Me encanta! ¿Qué estás liando? ¿Qué estás liando? Se marea ¡Migante! ¿Qué te maten? ¡Me estoy intentando! ¡Me estoy intentando! Bien, 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 bien ¡Mira, se está liando muy muerto! ¡Ahí va para atrás! ¡Wow, wow, wow! ¿Vas a activar eso? Sí, sí, es para que te puedas subir tú ¡Anda! Ahí lo tienes ¡Perfecto! Pues ahora me cambia a rey ¡Voy, voy! Venga, venga Que os voy a dar el otro juta Con bebé ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mata! ¡Vamos! 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 ¡Toma! Ahí está A ver, ya no le peguéis, hombre Esa es mejor La peli Ah, me tendrás que hacer la escalera Para que suba el otro Para que suba cuando quieras, ¿sabes? Ah, sube cuando quieras ¡Ey! Vamos a romper cosas por aquí Aquí hay algo escondido ¡Ay! ¿Te puedes esconder ahí? A ver ¿Eh? ¿Hay algo escondido ahí? ¡Ja, ja! ¡Ya va! Sí, no Simplemente es porque te puedes esconder Y ya está ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Anda vengo Ese abran chiquito ¡Hijo! ¡Ya está! ¡Destrucción! Bueno, bueno Esto es muy distinto la demo Me mola mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Se la han hecho bien Porque así ya no es lo mismo de ¡Ay! Es que lo tengo en lo mismo Lo he empezado ahí arriba ¿He pesado? Porque tiene que dispararle algo Oye, que le está disparando aquí Uno con un gorrito mexicano ¡Toma! ¿Yo no puedo lanzar el este? No No puedo lanzarlo No, pero lo tengo que hacerlo Yo con la pistola ¡Pim! ¿Ves? Bien, 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 bien. Eh, eh, eh. ¿Qué te has pensado? Como molas. Oh, eh, que rápido vas, eh. Wow. Me toca bebé. Venga, pues yo me cambio a rey, que rey mola más. Ahí, ahí está. Estoy girando, estoy girando. Bien. Wow. Vale, pues ahora tienes que... Supongo que activa eso de ahí arriba. Ponle, ponle, ponle. Como mola, tío. Ahí está uno. Qué fácil era ese. Sí, ya venía hecho. Y este también. Bien, bien. Ahí está. Me gustan los puzzles. Me gusta todo. Este Lego para mí está siendo de los más chulos. O por lo menos de los más variados. De los más variados. Cuidado. Bueno, el más chulo, el de la peli también molaba mucho. Sí, sí, en la peli estaba mucho. Pero no era tan variado como este, eh. Espero que esto de poder construir varias cosas distintas lo pongan en el resto de juegos de Lego. Sí, sí, sí. Hombre, te quitas un... Creo que te pasas tú por ahí, eh. Este no se perromper o algo. Eh, eh. Creo que te pasas tú por ahí. Wow. Es que mola. Es que mola, chaval. Este no puede hacerlo, ¿no? Sí, te buscaré un modo de... No. ¡Aaah! ¡Oh! Me han escupido las arenas, dicen. Vale, tengo que romper esto, ¿no? Y construir cosas. Vale, pues a ver qué construimos. Vale, no puedo decidir qué construir. Se construye eso y ya está. Tendrás que romper algo. Tendrás que romper algo. Tendré que romper algo más, pero no puedo apuntar allí. ¿Puedes pasar ya o algo? Eh... No. Claro, pues tendré que apuntar a ese lado allí, pero no puedo apuntar más para allá. Tendré que romper algo más. A ver, espérate, a ver si es que hay que... Vale, genial. A ver si es que sí cabía para construir más sitios o algo. No, porque si no, me dejaría romperlo. Ahí, ahí, ahí. Pero son cosas del fondo, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Vale, 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 vale. Bien. No sé que son las cosas del fondo. Como está todo el rato marcando mi cosas del fondo. Bien, 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 bien. ¡Ah! ¡A mí no! Te dejo la torrecita por si quieres probarla. No, ya he probado... Ya probé una en la beta. En la beta demo. En la beta demo. En la beta demo. En la beta demo. ¡Ah! No sé que te rompes. Me gusta, me gusta que haya... Ataques especiales. Venga, venga, coge fichitas. Tenemos muy pocas fichas, eh. Vale, eso con bebé. Con bebé. ¡Ah! Vamos a tener que coger otra vez el bicho grandote, eh. Creo yo. Ahí está. Porque hay dos huecos para romper. ¡Ay! Para ese lado es. Vamos. ¡Vamos! ¡Te cuesta! ¡Mueve el culo, bebé! Más bichos. Esto es pesado. ¿Te quieres montar tú en el bicho? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Yo sí me quiero montar! ¡Ven aquí! ¡Tachán! 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 ¡Vale! Esto para así. Y esto para ahí andando. ¡Eh! ¡A mí no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué a mí? ¡Eh, eh! Ya está bien, ¿no? No. Nunca es suficiente. Tranquilo. Y esta también. Me lo cargo todo. Y ahora por los soldaditos. Toma. ¡Wow! El tuyo suelta aliento gélido extraño asqueroso. ¡Ey! ¡Ey! Pero... Oye, que quiero... Este de aquí de rojo no se puede matar. Creo que sí. No dan nada. Pero quiero tirarle el aliento al... ¡Ay! Creo que no quiere. ¡Auch! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Venga, vamos para allá! ¡Au! Pero ¿por qué lo suelta? Si va a hacer falta romper más cosas. Pero que el mío no se maneja muy bien. Dice que no quiere trabajar. ¡Lavadoras! He roto una lavadora. Toma. 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 Voy a romper esto. Ok. Toma. No sé que hay. Pues supongo que por ahí se saldrá. ¿A dónde? Saldremos de la zona. ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, vale, vale. Voy, voy. Aquí hay alguien. ¿Qué te he visto? Aquí voy, aquí voy. Y el del barnito. ¡Ay! El del barnito es el amo, chaval. Aquí necesitamos un robot. Voy, voy. ¡Mira el robot que se cae al fondo! Ese es el que le estás pegando ahí derivadamente por la cara. Pero no me deja cogerlo. Hay un árbol aquí dentro. Sí, pero no se puede... Un especial de esos. ¿Te puedes abrir? Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Ay! Aquí hay un robocito en la arena. ¿Dónde? Aquí, pero necesitamos un personaje que no tenemos. O... Eh... Hay varios, de hecho. ¡Ey! Este es Chihuacca. ¿Chihuacca? O parecido. Puede ser. Sí, 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 sí. ¿Eh? No, o no. No sé qué es. No sé qué es. Bueno, vamos. Me voy a bajar del bicho este ya. Pero aquí hay algo, ¿no? Ah, pero ahí no podemos... No, no podemos porque no tenemos el personaje. Claro, igual tenemos que sacar los del... Los del suelo. ¿No? Claro. Aquí voy, aquí voy. Bueno, ya cuando llegue estoy seguro que me sale un punto de control o algo. Sí. ¡Ahí los pollicos! Son a veces dulces pequeñitas. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, oh! Ya podéis correr. ¿Pero qué haces? ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjame! Tenemos que irnos. Sé correr sin que me cojas de la mano. ¡No, bueno! ¡Qué borde! ¡Se enfada, se enfada! ¡Qué borde, eh! ¡Por favor! Tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Hay un saltador 4 al otro lado del puerto espacial! ¡Hay un saltador 4 al otro lado del puerto espacial! Creo que hay que construir cosas aquí, ¿no? ¡Llegan más tropas de asalto! ¡Oh! ¿Qué es esto? Estoy haciendo algo. Ah, ¿se puede usar ahora algo o qué? ¡Sí! ¡Ah! Esto sí que me suena, ¿no? Que le dimas las cosas para la vista o... Sí, sí. Ahí tienes la velocidad de la edad. Vale, esta parte sí que se parece, ¿eh? Bien, 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 bien. Hay que pasar por la torre de control. Hay que atravesar este muro. Vale, bebé. Estará fallada, ¿no? Vale. ¿Dónde está bebé? ¡Corre bebé! Vale, supongo que me tendré que bajar ya, ¿no? ¡Eh, eh, eh, bicho! ¡Fuera! ¡Eh, no me pegue! A ver, ¿habrá algo más que construir con esto, no? ¡Me están pegando a bebé! ¡Me van a matar! ¡Ahora voy, ahora voy! ¡Me han matado! ¿Y esto qué? ¡Fuera, bicho! Pues no sé qué es esto. A ver, voy contigo. ¡Venga! A ver, esto era para mí. Esto era para mí. Hay un conducto ahí arriba, pero está bloqueado. Necesito ayuda. Vale, necesito que suba alguien, ¿no? Vale, vale. Pues vamos a ver cómo hacerte bajar. Subir, que diga. Por aquí, por aquí, por aquí. No era chihuaca, era un vistito como este. Vale, pero ¿cómo hago yo para...? Espera, espera, que tengo que construir algo más. Ah, lo haces tú. Vale, 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 vale. Lo haces tú. Vale, bebé. Jajajaja. Por eso y todo, lo usamos para todo. Era con bebé, era con el otro. No, es con... Tienes que bajar tú. Ah, baja yo. Opa, ya estoy aquí. Aquí. No pasa nada. Tranquilos. Ya salgo yo el día, ¿eh? Y tal. Jajajaja. Vamos, 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 vamos. A que salgan, chico. Apunta hacia arriba, hombre. Con el B. Ahí va, B. Hop. ¡Wow! Ahora subo yo. Y empujamos los dos. Sube, chica, sube. Estoy en ello. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Jajajaja. Wow. Ahora hay que dispararle. Un personazo ha roto. Ahora dispara. Yo no. Yo no dispararía de tanto. ¡Woo! ¡Hala! Que bestia que eres, ¿eh? Jajajaja. Vaya guito que has pegado. Oye, porque... Porque Finn tiene... Más vida que tú. Porque... No lo sé. No lo sé. Porque lleva... Una armadura de... Una chaqueta. No sé, la verdad. Esto sí que es como la demo, ¿eh? ¡Ey! ¿Seguro? Pero es distinto, ¿no? No, yo creo que tiene menos porque me han pegado. No tiene más, ¿eh? Ahora ponlo. No, esta parte es igual. Esta parte es igual, igual, igual. Muy bien. El saltador está por aquí. Pero bueno, está bien. Está bien, está bien. Estoy bien chula. Fíjame, anda. No vas ni para pegarme, chica. Es que no quiero pegarte, hombre. Pues nada, no me pegues. ¡Oh! ¡Tiroteos! ¡Tiroteos! Esta parte sí es como la demo. Y la anterior. La anterior. Digo esto en otro sitio, claro. Oye, yo quiero esta pistola. Sí, que llevando... Uy, ¿y ese del sniper no lo quieres? No... No me... No me... No entiendes. Oye, has conseguido una pistolita. Y yo soy el chico. Es verdad. Hop. Toma, toma, toma. Toma, toma. Vale, esta parte era matar soldaditos sin más, ¿no? Sí, hay un contador ahí arriba. Pero... Quien quiere apuntar para el otro lado. Para apuntar tienes que darle con el stick de moverse. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a apuntar con el otro stick. Y después... No, no, no. Si no... No es solo de moverse, sino que me apunta a donde quiere, la verdad. Y lleva una torreta. Hay uno en el fondo de estos... Mira, tomando un sol ahí. Nunca haces ahí tomando un sol, tío. A ver si... No te escapes, no te escapes. Ya está. Ha escapado. ... ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Cómo mola! Me encanta. Ahí está. ¿Qué había que hacer? Porque se me cambia mi tía de sitio ahí por la cara. ¡Vamooos! ¡Vama la cabezota! Ahí está. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Venga! Deja de moverte, tía. ¿Qué había que hacer aquí? Eh... Vale, termina de matarlos. Vale, vale, vale. Hay que matarlos, queda uno. Ya está, están todos. Bien, bien, bien. Y ahora... Ahora creo que aparecía un TIE y rompía algo. Sí, algo eso era, ¿no? Eso, 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 eso. Eh, 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 eh. Tenía que pasar por ahí con BB, ¿no? No tenía que pasar por ahí con BB, ¿no? Ah. ¿Por qué no le das, chica? ¿Por qué no le das? Ahí se le apunta a ese, leñez. Abajo, debajo yo. Sí, ve, aquí hay que coger con BB y hacer con BB. Jajaja. Sí, pero como estaba ocupada, disparando. Vamos a sabotear la nave de transporte. Vamos a sabotear la nave de transporte. Me tocaba pulecito. Muy bien. Ahí está. Y ala, ya está. Vale, bien, 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 bien. Es verdad, ya manejaba el supercañonaco este, ¿no? Vas a ver que no es fácil de manejar. Que no es fácil de que de matarlo. Está ahí, venga. Uno. Dos. Pues a mí no era fácil, ¿sabes? A ver, que esto había quedado aquí para que se cayera o algo. Eso era, ¿no? Ah, el primero era este, verdad, verdad, verdad. A ver, mira esto. Jajaja. El soldado empantenoso, ¡corro! A ver, ahí. A ver, ahí. Está muy bien. Ya lo estáis. Vale, otro soldado muerto. ¿Dónde más estáis? Ahí está. Jajaja. Yo como he hecho oro. Esto ya no lo vimos, ¿no? No. Me parece que no. Pues nos vale. Ah, sí, 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 que lo vimos. No, pero nos quedamos aquí, ¿no? No, nos quedamos con... Sí, aquí, justo aquí. Sí, justo aquí nos quedamos. ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué mola más! ¡Qué mola más! En la demo también te hiciste el oro, ¿eh? Sí, sí. ¿A quién falta aquí? Dije, nos falta algo para... ¡Ay, por aquí! ¿Por qué me vayan a Jumbos? Porque están tomando el sol. ¿Será posible? ¿A ver? ¿Aquí? ¿Esa con Bebe? No hay mucho no, tío. No era con un... No, no, con otro personaje. Con otro personaje. A ver, ¿por aquí? Que estaba por aquí, si no me equivoco. Sí, ahí está. Ese es el que desentierra. ¿Qué onda? ¿Cómo lo sabías? Porque eso sí que lo vimos en la demo. Que no lo vimos. Estaba que no lo jugamos, ¿no? Que sí lo vimos. Rompimos hasta que llegamos al... 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 al halcón. Pero no me dejaste susarlo. Pues no me acuerdo yo. Aquí ya está el desenterrado. ¿Ahora qué más? Aquí, aquí otro. Voy, voy. ¿Hay más montículos? Eh... Sí, aquí. Bueno, este bichín se vira para algo más, ¿no? Sí, aquí. Montículos. Montículos... ¡Oh! De estas hay un montón de porquería. Claro, son piezas. Vale, pues yo me voy... Voy primero a este. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ve, ve? Pues ya no hace falta que cojas más fichitas, ¿ves? Ya me quedo tranquilo. Vale, a ver. Pá, hacia arriba es... Y... Ah, verdad, verdad, verdad... Ya te acuerdas, ya te acuerdas... Sí, pero esto no me acuerdo si lo hicimos en la demo, ¿no? Ahí está. A ver... Esto por aquí... Esto que hay que hacer... Pues esto ahora había que empujar. Ah, esto había que hacer así, sí, sí. Y construido otra cosa en otro lado, ¿supongo? Creo que sí. Eso es tuyo, no, el ganchito Es...so... Creo que no, vas solo Vas solo Y creo que ahora disparaba A ver Si tenía que subirse alguien y disparar Pues me lo pido Ahora es cuando había que matar Tais, no Si Así es más complicado que no sé ni para donde disparo No podían poner la vista como antes Eeeh, a ese le he dado que mentira mas grande Bueno, 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 cuidado eh Bueno, 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 bueno Se queda uno Ese ya es como, ya, ya ¿Lo darás algún día? Ya le he dado Pero no era el que decías Era el mismo, que pasa que no lo has visto bien Ya lo has visto bien, no? Que tonto ¿Llegaremos a pilotar al combinario? No, no me dejaste Pero digo que si llegaremos a pilotar en el juego No lo se, pero en la demo no me dejaste Porque no quería ver la de Montera Uy, uy, que pesada Nooo No creo que lo pilotemos, sería la leche Sería muy la leche Oh dios Dime que no se acaba aquí el capitulo Uhhh Uhhh No, esta nave lleva años sin volar Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo, puedo lograrlo Puedo lograrlo Me han tragado de ver otra vez la película Ay Bueno, 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 bueno Que vamos a pilotarla y todo, tú Bueno, si, si sale viva, claro Porque, joder Vaya leche te estás metiendo No pierdas piezas No pierdas piezas No, pero se acabará aquí el capitulo Nooo Dime que no Como mola Es igual que la escena de la peli Como mola Uhhh, pedacos de punta, chaval Que guapo Uhhh Que si que, que si que piloto Y yo soy la que dispara Que si, que piloto, chaval Disparamos los dos, realmente, eh Tenemos dos disparitos Vale, vale, vale Vamos afuera Vamos, venga, venga Uhhh, como mola esto, chaval Puedes también romper cosas del escenario Si, 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 estaba rompiéndolas Uhhh, que mareo Vamos, vamos Uhhh, chaval, que guapo Uhhh, mola Lo estoy cogiendo todo, eh, mira Acabo de coger un cacharro de esos Por haberlo cogido todo Bien, 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 bien ¿No hay un botón para desfederar o algo? Que no venga por mi Wow Me han reventado por la espalda Tiene que haber algo Nunca lo horraremos pasar Veo una ruta Podría funcionar A ver, a ver, ¿qué? Tenemos uno ahí atrás Uhhh Uhhh Que si esto, que guapo Como mola A por ellos A por ellos Madre mía, chaval No se puede romperlo Vale, puedo coger turbos Pero no puedo ¿Dónde estoy? Usa veces flotas para hacer un rizo A ver Wow Ah, por eso, mira Con eso ya nos podemos encontrar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí Mira, uno Mira, por aquí de enfrente tiene que haber Y aquí hay uno Pero aquí hay más Esto no son Esto no es Esto es una nave normal Aaaaah Mira tu mapa Tienes un radar No me digas ¿Dónde miras? ¿Dónde has aprendido a dispararse? Vale, vale, vale ¡Nos chocamos! Me estaba fijando en el tuyo Para ver si podías apuntar bien o no Tú no te fijas en mí Vale, yo me fijo en mí A ti que te vengo Mal piloto eres, leñe Oh, cuidado eh Ojito Ojito con lo que dices Ojito con lo que dices Que en todos estos juegos Yo siempre juego como cooperativo Yo siempre soy el piloto Y siempre lo hago de puta madre No siempre No siempre Skylanders no Oh, que Skylanders no Vale, vale, vale Skylanders Y rotaba yo muchas veces Dispararme hacia atrás Que yo no puedo matarlo No puedo girar hasta atrás del todo ¿Cómo que lo puedes girar hacia atrás del todo? No puedo girar hasta atrás del todo Que mentira En esta war podían Vale, supongo que lo que tengo que hacer Es quitarme del punto de mira Si yo ya está No, vas a ir la escena que se pone al revés Uhhh Dios mío, dime que tienes que disparar tú No, lo hace solo Ja, 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 ja Ooooo Esa escena era Esa escena era Dios Ja, 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 ja Solo quiero escapar de la primera orden Si nos dices dónde está la base Prometo llevarte allí ¿Vale? ¿Dónde está vuestra base? ¿El sistema Illenium? Si, el sistema Illenium Ese es Vayamos allí a toda mecha ¡Ay, no! Ja, 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 ja Digo, lo hará, lo hará, lo hará Que grande Vuelvo a sentirlo La llamada de la luz El líder supremo lo percibe Muéstrame de nuevo El poder de la oscuridad Y nada se interpondrá en nuestro camino Muéstramelo Abuelo Un abuelo, abuelo, tu abuelo no es Bueno, sí, claro Sí, es abuelo Cierto No había caído el de ella Ja, 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 ja ¡Hostia! No pudimos conseguir el droide en Yaku Se escapó a bordo de un carguero coreliano Un modelo IT El droide ¿Robó un carguero? No exactamente, señor Tuvo ayuda FN2187 Los acompañaba una chica ¡Bueno, bueno, bueno! Ja, 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 ja Ay, pero me ha molado la habitación Tiene el póster de Darth Vader ahí, todo fanboy ¡Ay, qué grande, chaval! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Jopeta! Ja, 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 ja ¡Pues no, chicos! Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que os podéis suscribir a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y recordad que si le dais mucho, 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 mucho Pero con mucho apoyo a la serie Pues tendréis el capítulo más seguido En el canal de Symfony Sí, sí, porque el próximo es de mi canal Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!